Esta última levantada la vamos a dar por la gente que ha trabajado tanto por esto. Con la Junta, con la Junta que le ha encabezado al culo, con la Junta joven que ha trabajado mucho también y por todos los hermanos del combatiente. Porque hoy el señor cumplió 75 años y él va a quedar, cuando pasen otros 75 él va a quedar. Y se va a quedar el trabajo de sus hermanos. Ojalá entonces que haya muchos puñes, haya Portuny, haya Cristóbal, haya García, haya Carlos, haya Rosara que también sigan esta traición de sacar al señor. ¡Vámonos! ¡Eso nos quedamos! ¡Siempre andándole! ¡Siempre andándole! ¡Siempre andándole! Así, siempre igual. Siempre al frente con él. ¡Elegante! Paseándolo. No nos quedamos, no nos quedamos. Ha oído el trabajo, señores. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!